una formación, lo primero que me enseñaron fue lo mismo que dijo el hermano, los textos de los ídolos famosos porque relacionan todo lo que hay imagen con ídolos, cuando nos dicen que nosotros creemos en los santos y que adoramos a los santos, nos señalan la estatua o la imagen que representa a un santo y nos dicen que está muerto y que nosotros adoramos la estatua, nosotros no somos retardados mentales hermanos, nosotros sabemos que esa estatua o esa imagen solamente representa al santo y el santo no está muerto porque la iglesia de cristo no tiene órganos muertos, cristo prometió vida eterna a quienes creyeran en él y cuando dice eterno es eterno no es interrumpido en juan 3 16 porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito para que toda gente en él crea no se pierda mas tenga vida eterna, eterna el que cree en cristo y vive en cristo y le es fiel a cristo tiene vida eterna no no pasa a dormir como dice eclesiastes 9 5 porque estamos ahí citan un texto del antiguo testamento pero con cristo tenemos vida eterna en juan 11 25 él dice el que cree en mí aunque esté muerto morir vivirá entonces los santos están vivos en el cielo están disfrutando de la presencia de dios y podemos apelar a ellos para que intercedan por nosotros no para que nos salven porque sólo cristo salva y cristo salva a través de su iglesia hechos 2 47 demuestra que el señor agregaba a su iglesia a su iglesia única iglesia a lo que iba a salvar como podemos identificar esa iglesia bueno hay muchas formas en la biblia podemos un solo texto podemos demostrarlo en hechos 2 46 que la iglesia del señor se reunía con la enseñanza de los apóstoles y se reunía todos los días para la partición del pan la eucaristía eso sólo se hace en la iglesia del señor todos los días posiblemente hay gente que hagan una la cena del señor que le dicen o la santa cena una vez al año una vez a los seis meses una vez cada tres meses pero en la iglesia del señor la que sigue la enseñanza de los apóstoles se reúne todos los días a la partición del pan a la eucaristía y los santos los santos están vivos y lo podemos probar el capítulo 11 de hebreos dice claramente y el capítulo dice también el capítulo 12 también el de hebreos menciona a una nube de testigos que ya están disfrutando allá en la patria celestial en la jerusalén que todos aspiramos llegar están disfrutando la presencia del señor y también hay textos bíblicos apocalipsis capítulo 5 capítulo capítulo 6 donde se demuestra que ellos están vivos se enteran de lo que pasa en el mundo e interceden capítulo 6 del 9 al 11 dice mire las almas de los mártires que habían sido muertos por causa del evangelio y ellos estaban diciéndole señor cuando va a hacer justicia en la tierra por aquellos que que te enjuicien entonces denota claramente que los santos están vivos no están durmiendo san pablo cuando se diría los filipenses en 1 23 le dice que estoy en un dilema de quedarme con ustedes o irme a estar con cristo tenganlo por seguro que san pablo no estaba pensando que iba a dormir que iba a estar viviendo y disfrutando de la presencia de cristo hermano que queremos llevar es lo que sí lo que les traemos con nuestros hermanos es de que cristo fundó una sola iglesia una sola iglesia si usted no encuentra en la biblia el nombre de la iglesia porque no aparece el nombre de ninguna iglesia nosotros podemos demostrarle claramente que esa iglesia es la iglesia católica por ejemplo en el siglo en el siglo cuarto la biblia que hoy usamos todos los 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 católicos y los no católicos fue la iglesia católica quien la sacó a la luz en el año 397 exactamente en el concilio de cartago la iglesia católica sacó a la luz la la biblia que hoy usamos todos los cristianos y eso está registrado en la historia porque nadie cuestionó porque todo el mundo estaba claro que era la única iglesia que existía y es la única y en la iglesia que viene de pentecostés la iglesia que recibió el espíritu santo como el gran ayudador que está identificado claramente en el capítulo de san juan capítulo 14 de san juan versículos 16 y 17 y 26 capítulo 15 del ciclo 26 y capítulo 16 del 8 al 15 especialmente ese ese versículo o capítulo 16 13 donde el señor dice que este con los hombres irán su iglesia a la verdad a la verdad cuando le dice no yo no sigo yo sólo yo no sigo a hombres sólo sigo a cristo a ver cómo sigo a cristo si no es con hombres que dejó y es por eso pero él tengo hombres que hablara con su boca 10 16 dice claramente que no escucha a ustedes me escucha a mí quiero que lo que lo desecha a ustedes desecha a mí o me desecha que me envió o desprecian que me envió y entonces no se puede decir yo yo sigo a cristo pero a su iglesia no me interesa cristo no se vio ni quedó decapitado cristo quedó siempre unido a su iglesia y si queremos seguir a cristo tenemos que seguir a su iglesia que sigue la enseñanza fielmente como él lo dijo capítulo primera de corintios 15 1 y 2 san pablo le dice a los corintios les recuerdo el evangelio que les enseñamos el evangelio que ustedes creyeron el evangelio que los salva siempre y cuando lo conserven tal y como se los enseñamos si no habrán creído en vano entonces si usted escucha quien le habla de que cristo no es dios o otra de otra que se dice que también es cristiana pero dice que sólo cristo es dios o otra que sólo que le dice de que si comen que este tipo de carnes malos que el día domingo el día del satanás o el día del dios sol lo están engañando usted tiene que seguir la enseñanza genuina una pregunta por qué este adoran a maría los católicos nosotros los católicos no adoramos a nadie más que jesucristo no tenemos la mente no somos retardados mentales el señor dice claramente que sólo a dios hay que adorar a maría la veneramos es la madre del señor y y nos dicen no pero es que ustedes se arrodillan arrodillarse es que la están adorando hermano en la biblia perfectamente le podemos mostrar textos donde aparecen hombres que eran fieles a dios hombres hombres que se caracterizaron por 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 seguir a dios que se arrodillaron ante otras personas y no hay ningún problema porque porque ninguna posición física adorar se adora con el corazón y las intenciones del corazón sólo si usted está arrodillado puede hacerlo por respeto por amor por cariño por lo que sea o por adorar también o por venerar también pero en la posición física no denota absoluta exclusivamente adoración si quiere a alguien a verificarlo le voy a dar un par de textos unos tres textos para que vean gente arrodillada y que no están adorando primera de crónicas 2121 hermano el tornán se está postrado ante saúl y no lo está adorando lo mismo primera de samuel 24 8 este saúl se le arrodilla a david y no lo está adorando en hechos de los apóstoles capítulo 16 versículo 29 el carcelero se le arrodilla a san pablo y no lo estaba adorando hermano lo católico a la virgen maría la amamos la apreciamos porque es la bienaventurada la llena de gracias que el señor mismo la la envidió homenaje a través de un ángel considerándola una mujer pura un vaso digno un envase no es un envase desechable es la mujer pura por porque ella es la madre del salvador del salvador no puede de nada y tiene que salir de otro mensaje otros cuatro aclaró en eso andamos bueno claro la participación como ustedes el hermano guay y domingo y pues ha tenido bien compartir con todos todos somos de la iglesia mandada por nuestro señor jesucristo hace dos mil años hay que predicar si alguien de los presentes quisiera hacer una pregunta si alguien de los presentes tuviera alguna inquietud o quisiera refutar algo o contradecir algo de lo que se ha dicho la invitación para que venga con mucho gusto estaremos compartiendo estaremos escuchando su pregunta y estaremos dialogando les damos la oportunidad para todo aquel que quiera participar hacer una pregunta respecto a la iglesia fundada por nuestro señor jesucristo en este momento les hacemos la invitación que se acerquen y pregunten si que ha quedado alguna duda en lo que los hermanos han dicho como les repetimos somos misioneros cristianos de la iglesia fundada por nuestro señor jesucristo hace dos mil años que es la santa iglesia católica amen porque sabemos que no hay ninguna otra que venga desde cristo han sido fundadas por hombres hace apenas algunos pocos años y dicen que son la iglesia verdadera y que ahí está la salvación pero ten cuidado porque eso es mentira es una mentira del enemigo que el enemigo ha buscado estrategias como ganar a las personas ya sea por medio de la borrachera por medio de la mentira por el medio del adulterio por medio de la fornicación por medio de los robos los asesinatos pero una estrategia que el enemigo ha tenido para ganar a muchos más personas es disfrazarse de ángel de luz por medio de personas que vienen engañando diciendo mentiras y llevándoselos para diferentes grupos o sectas fundadas por hombres curiosamente hay más de 70 mil sectas protestantes denominadas asimismo cristianas todas esas 70 mil tienen enseñanzas diversas enseñanzas diferentes y todas aseguran y creen afirman que están enseñando la verdad cuando hay diferencia entre ellas mismas mi estimado hermano que me estás escuchando aquí si tienes alguna duda te damos la oportunidad que vengas y preguntes si quieres contradecir algo de lo que yo estoy diciendo te damos la oportunidad que vengas no importa de cuál de las 70 mil denominaciones que existen seas te vamos a tratar de aclarar tus dudas si es que tienes alguna estamos compartiendo en esta mañana en este mediodía una verdad que no te van a decir allá en ninguna de esas más de 70 mil denominaciones protestantes no te lo van a decir porque no les conviene porque no les conviene que los miembros conozcan esa verdad esta mañana a mediodía te lo estamos acá demostrando que jesucristo nuestro señor el salvador del mundo vino y organizó a 12 apóstoles hizo una organización de personas que las envió a llevar el mensaje ese mensaje que se ha mantenido desde que cristo fundó la iglesia hasta nuestros días por medio de una iglesia cuando me estoy refiriendo a iglesia no vayan a creer que me estoy refiriendo a cuatro paredes no me estoy refiriendo a un edificio material cuando hablo de iglesia me refiero a todo aquel grupo de personas aquel grupo de hermanos que conforman la comunidad cristiana a esto me estoy refiriendo cuando hablo de iglesia no como muchas personas creen que la iglesia es un edificio un templo material no la iglesia no es un edificio material sino ese grupo de personas ese grupo de miembros que por medio del bautismo se han incorporado al cuerpo de cristo así es que les estamos dando esa oportunidad y haciéndoles esa invitación si alguien quisiera de los presentes aclarar algo de lo que nosotros estamos diciendo o le ha quedado alguna duda con mucho gusto en este momento podemos compartir no importa de qué denominación protestante sea no importa si es testigo de que yo voy al dentista mormón pentecostal de cualquiera de las diferentes líneas en este momento les estamos dando esa oportunidad porque hay sólo una verdad porque hay un solo dios y una sola fe verdadera no hay tres ni cuatro solamente una porque una sola en la fe se un ejes 4 3 una sola fe porque hay un solo bautismo se un ejes 4 3 un solo dios padre universal los falsos profetas sobre eso pero lo que ha acontecido en estos últimos tiempos como lo dice la escritura se levantarán falsos profetas que engañarán a mucha gente y esto está sucediendo en nuestros días han venido últimamente aprovechándose de la ignorancia de las personas para engañar personas que se han levantado enseñando falsedades enseñando mentiras asustando a las personas para llevárselas a sus grupos y obtener algún beneficio económico a través de ellos en esta mañana que estamos haciendo estas aclaraciones para que ya no te dejes engañar todas las todos los falsos profetas que van a venir a hablar bonito todos los falsos profetas que van a venir hablando de un cristo pero cada cual de diferente manera los falsos profetas los pastores falsos que se disfrazan de ángeles de luz lo hacen para quitarte el 10% de tu salario de lo que tú ganas a través del diezmo cuando tú no lo das te están diciendo que le estás robando a dios que ese dinero es para dios cuando mi querido hermano dios no necesita tu dinero yo no necesita tus bienes materiales yo necesita tu corazón yo necesito que le ames solamente no necesita que tú le des de tu salario no necesita que tú le des de comer dios necesita el corazón de cada uno de todos nosotros no se dejen engañar ya es ya estuvo viendo tanto engaño les invito a que pongamos de nuestra parte para conocer la verdad porque les estoy diciendo yo esto porque yo fui protestante yo fui engañado por una secta yo fui una víctima también de este sistema de engaño de las sectas protestantes yo incluso estaba formándome para ser un pastor cuando conocí la verdad me di cuenta que todo esto era un engaño pero muchas personas les gusta estar engañadas no le quieren escuchar la verdad rechazan la verdad muchas veces por la audiencia pero esto no es un juego esto es algo serio y les invitamos a todos aquí que se acerquen al señor no solamente que se acerquen al señor no solamente por beneficio personal sino porque tenemos un alma que salvar porque se acerquen al señor de la manera correcta que no se acerquen al señor por las ramas sino por el tronco que es la iglesia fundada por él la iglesia fundada por nuestro señor jesucristo hace dos mil años y no ninguna secta fundada por algún hombre hace algunos días que solamente lo han hecho para engañar y para obtener beneficio propio para obtener ganancias económicas para llevar a la gente a la perdición haciéndole creer que están en la verdad en este momento tienes esta oportunidad de estar escuchando estas palabras y decir señor te voy a dar mi vida te voy a entregar mi corazón pero de la forma correcta no ni ninguna secta protestante sino en la iglesia fundada por él mismo por nuestro señor jesucristo porque quiere salvarnos quiere que le entreguemos nuestra vida quiere perdonar todos nuestros pecados y como el señor va a perdonar nuestros pecados a través del arrepentimiento a través de la conversión y a través de la confesión con ministros ministros autorizados por el mismo nosotros ahorita estamos hablando de esa salvación pero como vas a obtener esa salvación por medio del perdón de los pecados que se recibe por medio de los ministros como haciendo una confesión como lo hacían en hechos 19 18 que todos aquellos que creían iban a los ministros y confesaban los pecados y como lo hizo santiago santiago 5 16 confesar nuestros pecados unos ante otros y pidan unos por los otros porque la oración del justo es eficaz así es que estamos haciendo esta invitación para que tú conozcas no una verdad a media sino que una verdad completa porque esta es la monta Gracias.